¿Qué es lo que se ha hecho con los tamboreros? que eran de construir precisamente este instrumento como tampoco esta red cooperativa, es decir, las personas alrededor de la tambora estéticamente no veían viable transformar este instrumento con estos pernos luego estas dos razones fueron las que implicaron que no se tornara en convención diferente a la inclusión de la melodía la cual todo el mundo pues solamente había que conseguir una persona que interpretase el ritmo pero lo otro era personas que transformasen como tal Luthiers, un conocimiento muy específico que era muy difícil de acceder a su vez hubo algo importante que fue entonces no la modificación del ritmo como dijimos con la inclusión de la melodía y los pernos los cuales no fueron adoptados y la igualación de los tambores lo cual es fundamental en la tambora samaria ya que usualmente el llamador es más pequeño en estos géneros de tambora que lo es el replicador pero en Santa Marta es del mismo tamaño es decir, los dos parecen unos alegres ¿A qué se debe esto? dentro de esa dinastía de tamboreros hubo especialmente alguien muy importante que se llamó Tebeo Tebeo inicialmente tocaba la tambora pero por un accidente que tuvo una mano, no quedó muy bien de una mano por lo cual comenzó a interpretar otro instrumento que fue el llamador la aceleración del ritmo tiene que ver con la igualación de los tambores que también se da durante este segundo periodo del siglo XX en ese sentido hay una persona importante Pedro del Valle conocido por todos como Tebeo el cual tocaba el alegre pero se comprometió su mano con un accidente lo cual no le permitió tocar más el alegre el cual era rápido y traspasó todos los golpes rápidos del alegre a la tambora ¿Qué sucedió aquí? no había nadie para para seguirle el ritmo a la nueva tambora acelerada también tuvo que tener alguien que pudiera dar abasto a esto Johnny Vitti también fue fundamental porque pudo responder a esto luego el hijo de Tebeo Cocho él al acelerarse el ritmo ya que el llamador era muy pequeño también ha meditado un llamador mucho más grande luego el llamador se hace más grande para este tambora donde Cocho ahora toca los ritmos del alegre traspasados al bombo y se acelera el ritmo y como era una persona que tenía mucha legitimidad dentro de la comunidad de los tamboreros la cual yo veamos Escuela Familia que es a partir de donde se transmite ese conocimiento sobre la tambora y se crea ellos al tener Cocho al tener bastante legitimidad dentro de eso es una figura institucional un pilar de este ritmo se adopta también como convención por eso la tambora samaria tiene los tambores de igual tamaño tanto el llamador como la alegre de igual tamaño en diferencia de los pueblos posteriormente estas modificaciones también se dan en otro sentido que es la institucionalización del ritmo ¿qué quiere decir esto? es cuando se empieza a adoptar el ritmo dentro de las instituciones donde surge un concepto de patrimonializar el ritmo la primera vez que surge así dentro de una institución es en la Universidad Magdalena alrededor de los 70 también dentro del grupo de danza ya que no existía en ese entonces un grupo de tamboreros era más bien un grupo de tambores de acompañamiento al grupo de danza pero representar estos ritmos dentro de un escenario académico implica también darle un valor adquirido que anteriormente no tenía que es de decir que una identidad cultural sonora e inmaterial de Santa Marta en ese sentido se empieza a patrimonializar la tradición en el cual adquiere unos nuevos significados ya que esto amerita también un redescubrimiento del ritmo porque amerita de una investigación también y también se enseña de una manera específica si bien la tambora samaria o el chano samaria no tiene unos pases específicos dentro de la Universidad Magdalena dentro de su grupo de danza sí se enseñaba a partir de unos pases específicos que eran dos pero la gente en la calle no necesariamente hacía esos dos pases pero estos intentos por institucionalizar un ritmo y patrimonializar un ritmo conllevan a también establecer una definición de lo que es el ritmo y esa definición enmarca y delimita lo que puede ser el ritmo y lo que es el ritmo lo cual también se da en los festivales de música tradicional ya que a partir de los requisitos que se generan a los músicos se está estableciendo qué es lo que significa el ritmo es decir que lo que puede ser por fuera de esos requisitos del festival no es considerado como ritmo y eso tiene mucho que ver con la Universidad Magdalena ya que ellos empiezan a participar presentando dentro de festivales lo que significa la tambora samaria lo que es la tambora samaria y su forma de interpretación luego todo esto genera una nueva red cooperativa porque ya ya no se aprende por tradición oral ya no uno tiene un vínculo con quien lo aprende porque lo aprende dentro de un salón de clase con un profesor con unas personas que uno nunca ha visto en su vida y digamos que no tiene esa vinculación de identidad que si lo tenía inicialmente es decir que la red cooperativa cada vez se va ampliando y transformando sus significados vemos entonces que así como se empezó a patrimonializar esta también fue utilizado como una herramienta política para promover el turismo en Santa Marta al decir que al revaluar este tipo de música como algo propio también es entendido y utilizado para promover el turismo para atraer personas entonces empieza también a ser parte dentro de la industria hotelera como los hoteles cinco estrellas de Santa Mar Irotama el cual empieza a comercializar la tambora dentro de los 90 de sus paquetes turísticos accediendo generando también una red cooperativa de mucho más amplia de los actores de la tambora Samaria porque ya son personas totalmente ajenas y turistas que vienen a ver qué es lo tradicional de Santa Marta donde se tocaban contrataban tamboras para atacar en las fogatas en la playa de estos hoteles cinco estrellas bueno vemos así entonces como comenzó por la bonanza marimbera pero cada vez se va va creciendo y alterando un poco más este círculo y esos significados que se dan alrededor de la tambora un poco más que se han ¡Gracias! 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 se fortalezca y siga adelante y que la gente, los grupos que vengan aquí a Santa Marta también se lleven algo de lo nuevo, ese fantasma, esa guacherna, esa identidad musical y danzaria que tenemos nosotros aquí en el Instituto. Como nosotros también vamos a ser parte del conversatorio, tiene la palabra profesor Múscula González con sus apuntes sobre lo que tiene que ver específicamente con la guacherna porque también tiene cosas importantes que estoy seguro van a enriquecer también el conocimiento del doctor Armando Laceras para sus apuntes posteriores. A mí me gustaría dar una reunión con una metodología. Fíjense, hace como cuatro años, en Barranquillo, en dos semestres, se organizaron unos conversatorios, un símbolo de Chalibre, y esos conversatorios después fueron del Estado y sacaron dos libros. Aquí está una rosalía, una mala para sacar libros. Si es caso, todo esto que se está haciendo en nuestros talleres, los compañeros, los compañeros, hay que grabarlos. Y después, con un concepto, acordemos, acto no, hacer un traslado de una forma literaria para que eso vaya generando. Y eso va a ser más bonito, esa información que le vamos a dar a la gente. Bueno, usted se adelantó a eso porque eso está dentro de nuestro objetivo, ¿verdad? Porque esto no parece que se quede aquí solamente guardado, sino que el acorde que cada uno de nosotros va a hacer, o que hemos estado haciendo, es la idea de sacarlo a través de un escrito con el aval, en la que la colaboración del profesor Armando, y del profesor Tony, que también fue invitado para que nos colaboren. El profesor Armando, que también fue invitado para que nos colaboren. ¿A quién está? Además, algo. Pero además, el profesor me parece excelente, es decir, eso formaría parte de ese proyecto que estamos realizando, de formar a los profesores, a los docentes, que en las escuelas y en los colegios, digamos que impulsen y promueven todo lo que a cultura se refiere. Esto sería un insumo importantísimo, porque realmente la misma manera de llegar a nuestros jóvenes y a nuestros niños era a través de esas herramientas, de esa lectura, de esa historia viva, y de el generar esto a los docentes. Ese es un proyecto que ha presentado el fondo mixto. La Secretaría de Carnaval de Nostro, es un proyecto que ha presentado el fondo mixto, de la cultura de un grupo administrativo, de la cultura que dirá un santo, o financiado para la vida de ese trabajo. Y abrir ese paso a los docentes, nuestras escuelas, para que puedan mejorar su capacitación, su técnico, y darle con esa herramienta, así que a cuál ser excelente es el día. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, tiene la palabra el compañero Nostro. Y sigue el compañero Nostro. La Secretaría de Carnaval de Nostro es un concepto que tiene que ver con la reducción cultural de los españoles hacia la cultura, y en este caso la cultura cuisca, hacia la cultura indígena. En un documento, el maestro Santiago García. Los que de pronto no conocen, el maestro Santiago García es uno de los padres del teatro, en Colombia. Es director del teatro, Bolívar. Hace poco fue todo presentando, Quirote aquí en Santa Clara. Él habla sobre la reducción cultural, y cómo algunos elementos culturales fueron, llamémoslo así, demacuerizados por los españoles para justificar, de alguna manera, los procesos de dominio sobre la cultura. Para el maestro Santiago García decía, el guache, el guache entre los cuiscas, es el sacerdote. La guaricha, las guarichas son las sacerdotisas del sol. Y la huacherna, era el coro que acompañaba, digamos, los actos, tengo el nombre también, litúrgicos, dentro de la cultura cuisca. Sin embargo, finalmente, el guache, fue asociado con el villano, con el tipo de baja calidad. Las guarichas, textualmente dicen, el antel, con la punta más baja del mundo. Y finalmente, la huacherna, con una manada de gente salvada. Ese término, fue, siendo aplicado, finalmente, a, no solo, como en el caso, el cien agarrero, a la fiesta que se hace para Riquilla, sino también, el pueblo, como el Ciena García, muchos pueblos humanos, fue asociado con los grupos de danza. O sea, los grupos de danza, se decía, por ejemplo, el Ciena, llegó a muchos pueblos, cuando venían los grupos de danza, no se decía, ahí viene los grupos de danza, o buscar cosas. Se decía, ahí viene una huacherna. ¿Verdad? Entonces, el término huacherna, va siendo referencia. Primero, nace, no en la costa, nace en el interior del país. ¿Entendido? Y segundo, es, no solo, aplicado, a un hecho cultural específico, sino, a diferentes hechos. Nosotros, todos en general, creo que conocemos, que además, existe la huacherna, como una forma cantada, de la tambora, o sea, una forma de, de los bailes cantados. Lo que nosotros hemos vivido, tratando de, de descubrir, es un poco el proceso, de cómo, se entroniza, la huacherna de Santa Marta. Porque también, hemos ido descubriendo, que lo que nosotros llamamos, ahora huacherna, no se llamaba así. La gente, le llamaba, patana. y, inicialmente, inicialmente, el referente, un señor, un maestro, un señor, de apellido de Yogo. Es, digamos, el músico más antiguo, que hemos, encontrado, que hacía esa presión, que inicialmente, encontró a un señor, Manuel de Yogo. Pero, hace poco, estuvimos hablando, con otro señor, un señor, la vida, con ser, más conocido, un candelilla. Y, encontramos allí, otro referente, pero ya él no habla, de huachillato, no habla de pantano. Su papá, hablaba, su papá, cantaba, su piano. Y, además, tiene, pues, tiene un registro ahí, una manera de cantar, un sugerente, una manera de cantar, que no es, por ejemplo, que es, nuestro referente, como cantador, que es el maestro, Germán Gernández. Es, es, una manera de cantar, un poco más negra, y un poco que, rememora mucho más, los aires cargados, mucho más antiguos. O sea, aún no sabemos, o sea, estamos en ese proceso, de descubrir, cómo, se articula, porque, lo otro que sostenemos, es que la huachillana, así como la llamamos ahora, es un aire de ciudad, es un aire, es un aire, es un aire, es un aire, que uno de sus raíces, perdón, que uno de sus raíces, en el hecho, homoclórico tradicional, muy posiblemente, muy posiblemente, en los bailes cantados, sin que necesariamente, y en esto estamos, un poquito, ahí como, redesponiendo, que de pronto, se lo tomó, porque, se dice, el agua, sostiene un poco, la idea, de que la huachillana, de ese baile cantado, sostiene, creo, yo, no estoy tan seguro, alguna cosa, atrás, a caída del extremismo, el maestro, canterilla, apuntan a eso, pero, es un proceso, que ha ido, y que desde el inicio, la huachillana, ha estado, digamos, como caracterizada, por una singularidad, y es que, a pesar, de que hay algunas, letras, algunas canciones, que son específicas, de la huachillana, en su mayoría, la huachillana, asume, letrísticas, desde antiguo, o sea, al principio, tenía la concepción, que eso es, estamos dando, cantos, como por ejemplo, merengues, como por ejemplo, rancheras, al golpe de tambor, al golpe de la huachillana, en Santa Marta, era un hecho, relativamente reciente, no, hasta el momento, por algunas, perdón, canciones, que nos canta, el maestro Tandelilla, o a esos hermanos, nos dan cuenta, que ese es un hecho, casi que general, y particular, de la lafora, o sea, el permitir, que a su base rítmica, se le introduzca, cualquier tipo de melodía, solo hay un cambio, en la velocidad, de esa melodía, un cambio, agógico, dentro, de la huachillana, simplemente eso, eh, digamos que hay, por encima, fundamentalmente pensamos, que es un hecho, que nació el pescaíto, pero que no tiene solamente, eh, un efecto allí, pescaíto, o representante, pescaíto, como el maestro, Ebeo, como Yodipi, como los Hernández, como los Lucer, sino que se fueron, formando una especie de círculo, que, finalmente, el agluminante, o el elemento convocante, fue, la fiesta de San Agatón, de Mamatón, en la medida, en que todas las taporas, de Santa Barta, fueran de, de, pescadilla, del sur, de Manzanares, de Cábalos, a Presa, de Bóton, la de Rodiga, el centro, la de los troncos, y la misma de Mamatón, todas construían, el sábado de la madrugada, en peregrinaje, por todas, por todas las, en ese momento, me imagino yo, que, más que era la, el bosque, o el monte, que la ciudad construía, en Romería, hasta, la ciudad, hasta Mamatón, allí alrededor, como nos, cuenta, el hermano, alrededor de un palo de cumbias, que era un palo, que se encontraba, no sé si en la, en la plaza, o en cualquier calle, eh, se significaba la cumbia, más que cumbias, y, lo que nosotros, nos llamamos bachianos, estamos un poco, en la oportunidad de, qué más se hacía en Santa Barta, o sea, qué, cuáles son los elementos musicales, que pudieron haber determinado, por algún momento, el sufrimiento, o la aparición de la bachiarra, ha sufrido cambios, todos los alumnos, de los cambios, algunos, no han podido explicar, exactamente, qué consisten, esos cambios, pero, eh, fundamentalmente, el que ha estado dado, desde la perspectiva, de la velocidad, antes, cuando comenzó a tocar, el mismo maestro de Dios, Matei, eh, el mismo maestro de Dios, al principio, era una bachiana, o lo que ha pasado, que se ha ido acelerando, tal vez, un poco al mismo ritmo, que se acelera la vida, de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!